¿Por qué eres enfermero? Buenos días, Rafa. ¿Por qué eres enfermero? Buenos días, comunidad PICUIDA. Soy enfermero gracias a la ASA. Llevo trabajando más de 20 años. Los primeros años lo dediqué a una labor más técnica, desarrollando mi trabajo en la UCI. Posteriormente, ocupé un puesto de gestión como supervisado de cuidado de enfermería. Y actualmente, ocupo el puesto de enfermero de preventiva y rehabilitación cardíaca aquí en el Hospital de Montilla. ¿Por qué son importantes los cuidados? Pues para mí son importantes porque el cuidado es una constante que permanece a lo largo de toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta el momento de nuestra muerte, en muchos momentos necesitamos ser cuidados. Pues para mí como enfermero es un privilegio acompañar a estas personas en estos momentos en los que ellas necesitan ser cuidados. ¿Crees que es interesante una vez que pongan en contacto a todas las enfermeras de Andalucía? ¿Por qué? Pues sí, me parece interesantísimo. Porque a una manera sencilla es compartir conocimiento de enfermeros. Así todos los que nos dedicamos al cuidado podamos mirar de una manera fácil y sencilla cualquier duda que nos surja en nuestra plática social. ¿Qué haces como enfermeros de rehabilitación cardíaca por tus pacientes? Pues a mí la forma más importante que hago es que ellos se sientan protagonistas de sus cuidados. Para ello yo los acompaño en todo el proceso de su enfermedad, actuando coordinados con otros miembros del equipo. ¿Qué te parece que existe un plan integral de cuidados? Bueno, me parece estupendo porque de esta manera todo lo referente a los cuidados de enfermería quedan recogidos en un mismo sitio. Así todos los profesionales que nos dedicamos al cuidado los tenemos como un sitio de referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!